El próximo 25 de enero, desde las 8 de la tarde, la Casa de la Cultura Blas Infante acogerá el Congreso Local del Partido Popular en el que se elegirá la nueva Junta Directiva de esta formación. Desde el PP Local se ha querido abrir el acto a la ciudadanía en general y a los colectivos del municipio. El Congreso Local de Coim va a tener un lema, un lema que es comprometidos con Coim. Yo creo que es un lema bastante acertado porque el Partido Popular es un partido que ha estado comprometido con Coim cuando ha estado en la oposición. Está comprometido con Coim ahora en el Gobierno y siempre ha sido un partido que está comprometido con sus ciudadanos y con su pueblo. Además, también vamos a invitar a todos los colectivos y asociaciones de nuestro municipio. Aprovecho ahora también para invitarlo a través de las cámaras de Canal Coim. El actual presidente del partido, Fernando Fernández, volverá a concurrir como candidato para la dirección del PP Local. Fernández ha anunciado que contará con la base que conforman los actuales concejales del partido en el Ayuntamiento y que además se sumarán caras nuevas al proyecto. Poder liderar este proyecto en los próximos cuatro años y seguir en esta línea de ascenso, de continuo contacto del Partido Popular de Coim con la sociedad coineña y, como no, sumando cada vez más personas. Porque debemos recordar que el PP en los últimos años ha sumado un buen número de militantes, de simpatizantes y de personas que han querido contribuir con su esfuerzo a este proyecto, a este proyecto común del PP y que ha dado tan buenos resultados. En el Congreso se realizará un balance de los últimos cuatro años en los que el partido ha pasado de la oposición a gobernar el municipio con mayoría absoluta. Igualmente se plantearán los proyectos a desarrollar en el próximo mandato. Es un Congreso abierto a la ciudadanía, un Congreso donde vamos a marcar la línea de trabajo de los próximos cuatro años y un Congreso donde vamos a hacer también balance del camino y del trayecto recorrido en los últimos tiempos. Que, dicho sea de paso, tenemos que reconocer que han sido muy positivos para el Partido Popular y, como no, consecuentemente para la ciudadanía en general. Gracias. Gracias.